Los 5 mejores convertidores de HDMI AVGA para tu dispositivo. Compré este adaptador HDMI AVGA para conectar mi laptop antigua a una pantalla más grande y no podría estar más contento. La configuración fue súper fácil, simplemente conecté los cables y listo. La calidad de imagen es excelente a 1080p y no hay ninguna interferencia. Además, es pequeño y portátil, lo que hace que sea fácil de transportar. Lo he utilizado en varios dispositivos y siempre funciona a la perfección. Definitivamente recomendaría este adaptador para cualquier persona que necesite conectar dispositivos HDMI AVGA. Este adaptador HDMI AVGA es increíble. Lo he utilizado en mi computadora de escritorio y en mi proyector con excelentes resultados. El chapado en oro y la posibilidad de resolución Full HD 1080p garantizan una calidad de imagen nítida y brillante. Además, es una solución práctica y económica para aquellos que necesitan conectar su computadora a un monitor AVGA. También es fácil de usar y funciona perfectamente como tarjeta de vídeo o externa. Definitivamente lo recomiendo. He probado el adaptador HDMI AVGA con salida de audio y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Es muy fácil de usar, ya que no requiere de ninguna instalación o configuración complicada. Solo necesito enchufarlo en mi ordenador portátil y el monitor o proyector que desee utilizar. También es muy útil para conectar dispositivos como mi Roku o Xbox a mi televisión sin problemas. Lo que me gusta es que el paquete viene con un cable estéreo de 3,5 milímetros incluido, lo que me permite transmitir audio junto con la imagen. La calidad de la imagen es excelente, y no hay retrasos ni interrupciones en la transmisión. En resumen, recomiendo altamente el adaptador HDMI AVGA a cualquiera que necesite conectar dispositivos con HDMI a monitores o proyectores AVGA. Sin duda ha sido una gran inversión. Este cable HDMI AVGA de Benfey ha sido todo lo que necesitaba para conectar mi ordenador al monitor. El diseño en color negro y el chapado en oro hacen que se vea elegante y profesional. Además, la longitud de 0,9 metros se ajusta perfectamente a mis necesidades. Lo he utilizado con mi portátil, Raspberry Pi, y Xbox sin ningún problema. La calidad de la imagen es excelente, y no he experimentado ningún tipo de interferencia. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este cable a cualquiera que necesite conectar dispositivos HDMI AVGA. Mi experiencia con el adaptador HDMI AVGA de iCCI ha sido excelente. Su diseño compacto y portátil es muy práctico para llevarlo contigo a todas partes, y su funcionalidad es in-cable. Lo he utilizado para conectar mi laptop a un proyector, y la calidad de la imagen es nítida y clara, sin perder detalle. Además, los conectores chapados en oro le dan un toque de elegancia y calidad. Sin duda, recomiendo este adaptador a cualquier persona que necesite una conexión HDMI AVGA de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.